Comenzamos muchachos, el día de hoy vamos a ver teoría de números 2 ¿Está bien? Entonces, problema número 1 ¿Qué dice? A ver, calcular la cantidad de visores de 1200 Entonces vamos a llevar este problema a otro sitio, a otra pizarrita Acá está, 1200, calcular la cantidad de visores de 1200 ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, vamos a ver, profe, ponemos acá 1200 1200, la limita por acá, trazamos por acá Profe, y entonces sería, como termina en 2 ceros, ¿cómo es? 2, 2 por 5, y como termina en 2 ceros, al cuadrado y al cuadrado Eliminamos las 2 bolitas, me queda 12 Mitad de 12, 6, mitad de 6, 3, tercia 1 Y se acabó Entonces, ¿qué hacemos? 1200, ponemos ahí, 1200 Va a ser igual a 2 al 2 Acá tenemos 3, 4 2 a la 4, por 3 y por 5 al cuadrado Pero me piden la cantidad de visores ¿Y cómo sería la cantidad de visores totales? La cantidad de visores totales sería como 4, más 1, por 1, más 1, por 2, más 1 Cantidad de visores totales sería igual a 5, por 2 y por 3 Y ya está Y eso sería igual a cantidad de visores totales sería igual a 30 Y se acabó, muchachos, nada más ¿Sí? Ya está, ofensa número 2, vamos a ver ¿Qué dice la ofensa número 2? También dice calcular la cantidad de visores de 36,000 Entonces, vamos a ver Entonces, vamos a ver por acá La cantidad de visores de 36,000 ¿Cómo sería? Ah, profe, entonces sería 36,000 ¿Está bien? Entonces, ahí vamos Y trazamos la, ups, le trazamos la línea ¿Está bien? Y entonces, decimos ¿Cómo termina en 3 ceritos? 2 por 5 elevado al cubo Y acá también elevado al cubo Eliminamos los 3 ceritos Me queda 36 Mitad, 18 Mitad, 9 Tercia, 3 Tercia, 1 Entonces, yo puedo decir Que el número 36,000 Sería igual a 2 a la cuánto? 3, 4, 5 2 a la 5 Por 3 al cuadrado Por 5 al cubo Entonces, cantidad de visores totales Sería igual a 6 No se ponen de más 1 3 y 4 Cantidad de visores totales Sería igual a 18 18 por 4 72 Y se acabó Nada más Así sería el problema número El problema número 2 Se acabó Entonces, vamos a ver Un problema número 4 Diferente ¿Está bien? Vamos a ver el problema número 4 Que es diferente A ver Miremos por acá Dice acá lo siguiente 2 a la 4 Por 6 al cuadrado Entonces, sería 2 a la 4 Por 6 Al cuadrado Pero esto de acá El 2 está bien Porque es factor primo Pero el 6 no Pero el 6 no Entonces, tenemos que descomponerlo Sería 2 a la 4 Por 6 Se sería factor primo O sea, sería 2 Por 3 ¿No? 6 es 2 por 3 Por lo tanto Se coloca cada uno de ellos 2 al cuadrado Y 3 al cuadrado Esto es del 6 ¿No? Por eso lo coloco ahí Con verde naturaleza Entonces, sería Que es igual a 2 Bases iguales Sería 2 a la 6 Por 3 al cuadrado Y ahí ¿Cuántos divisores tienen? Entonces, cantidad De divisores totales Y aplico mi fórmula Nada más ¿No? Sería 6 más 1 Por 2 Más 1 6 más 1 ¿Cuánto es? 7 2 más 1 ¿Cuánto es? 7 por 3 ¿Cuánto es? 21 Y se acabó Nada más ¿Sí? De esa manera sería Problema número 5 Vamos a ver El problema número 5 El problema número 5 El problema número 5 Está ahí Sería 10 al cuadrado Por 21 al cubo 10 al cuadrado Por 21 al cubo 10 ¿Cuánto sería? 2 por 5 Pero como está elevado al cuadrado Al cuadrado Y al cuadrado Por 21 Pero 21 es 3 por 7 Pero como está elevado al cubo Al cubo Y al cubo Ya está ¿Proferir esta descomposición de factores primos? Sí, ya no queda más Sería 2 al cuadrado Lo ordenamos ¿Te parece? 3 al cubo Por 5 al cuadrado Y por 7 al cubo Cantidad de visores totales Sería Igual a 2 más 1 3 más 1 2 más 1 Y 3 más 1 Acá sería 3 Acá sería 4 Acá sería 3 Acá sería 4 12 por 12 Sería 144 Y se acabó Nada más Así sería la número 5 Vamos al siguiente problemita ¿Ya? Entonces Vamos a ver ¿Cuál es el siguiente problemita? Acá tenemos Vamos a la número 7 La número 7 Te dice lo siguiente problema ¿Cuántos divisores primos tiene? Ah, ojo Acá me dice ¿Cuántos divisores primos tiene? No me piden la cantidad de visores Entonces lo que voy a hacer acá es descomponerlo También de la misma manera En divisores primos Entonces sería Si me dicen que c es igual a 15 a la 4 Por 6 Al cuadrado Eso sería igual a 3 por 5 Acá sería Y todo esto elevado a la 4 ¿No? Cada uno de ellos Acá sería 4 Y acá también sería 4 ¿Sí? Por Ahora el 6 Pero el 6 es 2 Por 3 Pero cada uno de ellos Se elevó al cuadrado Entonces sería acá al cuadrado Y acá también al cuadrado Lo vamos a ordenar por acá Acá tenemos el factor 2 El propio factor 2 Entonces vamos a colocar acá 2 al cuadrado Pero acá aparece Este factor 3 Y este factor 3 Entonces tenemos que colocarlo como uno solo Por 3 4 Más 2 Sería 6 Por 5 a la 4 ¿Está bien? Entonces La pregunta es ¿Cuántos divisores primos tiene? 1 2 Y 3 3 Divisores Primos Y se acabó Nada más ¿Sí? De esa manera El siguiente El siguiente problemita Vamos a ver ¿Qué pasa cuando hay una variante como esta? Mira acá Fíjate A ver Mira por acá La número 9 Me dicen Por ejemplo La número 9 Entonces sería De esta manera En la número 9 Me dicen que A Es igual a 2 a la 4 Por 3 a la x Tiene 30 divisores en total Tiene 30 divisores en total Por lo tanto Vamos a trabajarlo De la siguiente manera Acá ¿Ya está descompuesto En factores primos? Sí Cantidad de divisores totales Y eso sería igual a Su exponente más 1 Siendo 4 Más 1 Por X Más 1 Y eso por dato del problema Es igual a 30 ¿Está bien? 4 más 1 ¿Cuánto es? 5 5 Por X Y eso sería igual a 30 X Más 1 Pasa ya Sería 6 Y X ¿Cuánto vale? 5 Se acabó Nada más ¿Sí? De esta manera Vamos a ver Por el siguiente Problemita La número 10 Por acá ¿Qué dice la número 10? Básicamente lo mismo ¿No? A ver Pero un poco De más factores Es eso La pregunta número 10 Te dice El número B Es igual a 2 a la 3 3 al cuadrado 5 a la X Tiene 60 divisores Entonces Sería 2 al cubo 2 al cubo Por 3 al cuadrado Por 5 a la X ¿Está bien? Entonces Cantidad de divisores totales Sería igual a 3 más 1 3 más 1 2 más 1 X más 1 Y eso es igual a cuánto? A 60 4 por 3 Por X más 1 Y eso es igual a 60 X más 1 Sería igual a 5 Donde X ¿Cuánto vale? 4 Y se acabó Nada más ¿Sí? Problema número 11 Vamos a ver el problema número 11 Acá está El problema número 11 Y lo vamos a ver de esta manera Sería Dice que el valor de C El valor de C Es igual a 6 por 5 A la X Tiene un total de 20 divisores Esto dice que tiene 20 divisores Entonces primero que nada Debo darme cuenta Que el 6 No es un número primo Entonces lo tengo que descomponer En fortores primos Que sería 2 por 3 Por 5 A la X Y eso se dice 20 divisores Perfecto Entonces Acá aplicamos Cantidad de divisores totales Y sería Igual a 1 más 1 Por 1 Más 1 Por X Más 1 Y eso es igual a 20 Acá sería 2 por 2 Por X Más 1 Y eso es igual a 20 X más 1 Es igual a 4 Pasó a dividir Sería 5 Donde el valor de X Es igual a 4 Y se acabó El problema De esa manera sería Con eso hacen su tarea Muchachos ¿Está bien? ¿Sí?